No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Respecto a los controles en los aeropuertos, España, yo creo que ya se lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no recomienda medidas de cribado en los aeropuertos. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta, de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas, en Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado? ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo, porque eso va a hacer que la gente se calme. Esto es como un examen. Este es el momento de prepararse, es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan quédese en casa 14 días, para no contagiar a alguien. Tiene que acudir al mensaje populista y al mensaje intervencionista para decirnos que sin ellos no podemos sobrevivir, cuando por culpa de ellos estamos todos encerrados en casa por algo que ellos decían que era una gripecilla por la que estábamos completos y absolutamente preparados. Tras la primera muerte, el 3 de marzo, se hizo como si no ocurriese nada con el fin de celebrar el 8M, para finalmente declarar el estado de alarma y confinar a la población el 14 de marzo. 11 días después. ¡11 putos días después! ¿Cuántas muertes de más se van a producir por culpa de la inacción del gobierno? No, ¿cuántas? Probablemente era inevitable que este virus se llevara por delante muchas vidas, muchas. Pero que no nos engañen, que no nos engañen, porque muchas vidas de las que se van a ir, sí eran evitables. No, 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 no